Mejor que todo, güey. Show y realidad. Show y realidad. Es un espectáculo real, porque yo no ando con chingadera. Si la gente va a verme, y meto más de 10 mil personas, la gente no es pendeja. La gente va porque sabe que va a ver un espectáculo real, ¿sí? Aquellos luchadores que dicen ser luchadores, porque yo soy mucho más luchadores que ellos, ¡partanse la madre, güey! Así, ¡partanse la pinche madre para ver si no llenan! Eso es lo que les gusta a la gente. Que vean, que se masacren, que los avienten del segundo piso, que se paren de manos como yo lo he hecho. En YouTube está. Tú viste, se unieron los dos. Yo te vi. Silangos del Consejo Cibernético Rus, ¿sí o no? Sí. Venle por ti.